Esta es la segunda parte de la mina. La máquina de purificación está ahí atrás, o sea, ahí atrás, ahí delante realmente. Se abre por el otro lado. Esto se cae, así que es mejor no cruzarlo. Un poquito de lag creo que tengo. Y esta hay que patearla, sí. Aquí hay una piedra de estas de veneno. Hostia, uno de los chungos, ¿eh? Es que todo por aquí se nota que tú vas bien, ¿eh? Nada por aquí. Hostia, la han dado, ¿eh? Vaya. Hay que tener cuidado con las caídas también. Te has resucitado tú solo, pero se ha bajado al medidor ese, ¿no? Creo. Esto está abierto. Por aquí hay... Por aquí creo que hay un algo saltando. Ah, pero es desde el piso de arriba. Ah, ahí está. La otra vez aquí había escondido un Kodama, pero entiendo que ahora a lo mejor hay un ítem. No, 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 no. Uy. vas a resucitar al espíritu este tiene un Ray Kiri creo también este te gusta el PvP a ti eh nivel 64 eh este nota que aguanta mucho más eh este es el video este es el video este es el video Nivel 39 Oh, es curioso el Pulsarigama, eh No te da, ¿o qué? No, 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 no No, 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 no Y hay uno también Y un noni De los chiquitos me voy a quitar el ataque ese, si no creo que me quitaba vida la caída es el mismo de antes, no porque este es una katana en vez de este tiene arma de rayos 25 de honor, se podrá cambiar luego el honor por algo o te desbloquea simplemente todo muy bueno jejejeje pues debería quedar la habitación final solo, del cien pies, que me imagino que no va a volver a salir el cien pies pero bueno quien sabe no, es diferente contra las piedras de veneno no 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 que puede ser si es bueno, lo que pasa es que no es de mi clase, no lo puedo llevar con los stats que llevo un ratillo como cargando, ¿no? ¿desafortunado o yo? Ah, ya está completada, arriba había otro yokai, creo que no he matado todavía Ah, pues no Pues será que al matar al objetivo mueren el resto No sé Bueno, pues ya está A menos que queramos matar bichos de estos, si nos deja el juego No se puede, ¿no? Una vez que has pasado la misión Parece que no puedes resucitar más espíritu No me deja saltar por ahí Pues ya está Está muy bien, la verdad Mucha muerte La verdad la verdad la verdad la verdad la verdad es que está listo